Música Mira esta con la zanahoria Toma amor Mira ¿Quieres más gorda? Toma Mmm que rica la zanahoria Ya está, que mira como tienes la bocota Uy Uy La última, eh Venga Chloe Uy Chloe, no La última Ya está, mira como estás Para esta petite se ha acabado, eh Uy, que no veo Muy bien Una tragona todo el día tragando Ya está, ya no te doy más zanahoria Y ya está, ya no te doy más Está comiendo la tortillita Está buena cariño la tortillita Está chomagui ¿Quieres cariño? Mira Mira mi vida La tortillita que te he preparado Muy bien A la mi vida Cómetera tú tranquilita Mira ha salido para buscar esto Toma mi vida No quiere comer, quiere papeles Toma Ya está reina Ya está Ya está mi vida Ya está, venga, ves Ya está Anda, ves ¿Quieres más? Nada más que busca papeles No quiere comer, quiere papeles Solo quiere llevar papeles Sigue buscando papeles Sigue buscando papeles Están aquí mi vida Toma 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 Mira Como lo está montando Hay ahí más Busca ahí abajo, ves Busca abajo He ofrecido comidita No quiere Solo quiere arrimar los papelitos Y ya está Arrimando bien los papeles Mejor va a beber agua Salido a beber Aquí están los bebés Bueno pues nada Se los ha comido a todos Le apreté porque ella tenía como la placenta dentro A las 24 horas de haber nacido Vine y ella estaba echada en el nido Y pensé que todo estaba bien Cuando se levantó para que le diera comida Estaba todo lleno de sangre Así que no hubo No hubo manera No se pudo salvar ninguno Y nada Ella lo hizo muy bien Comió mucha proteína Yo le di de todo Ella estaba muy tranquila Pero no tengo ni idea De lo que ha podido pasar Así que nada Ella está aquí Almacenando para comer Y ya está Y la historia se acabó ahí La ilusión se acabó ahí Lucas también está ahí Comiendo Llenándose bien los amazones Ahí está Pero ya es que es muy bruta Mira como está Es brutísima Y nada Les acabo de limpiar las casitas Y bueno pues cada uno en la suya Tranquilos Y ya está Y la historia ha acabado aquí Me hizo mucha ilusión Fue muy bonito mientras duró Pero Las cosas no han salido bien Y ya está Por ahora lo vamos a dejar así No lo voy a intentar otra vez Por lo menos por ahora No me apetece Y la vamos a dejar tranquila Que ya la veis Que ya está muy Muy tranquila Mira como está Que cosa más exagerada De muchacha Mira como va Y ahora lleva a su casita Y ya se lleva todo Y ya está Pues nada La dejo que se saque todo lo que lleva Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Chau 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 Chau